¿Qué es Margot Palacios? Se fue por la izquierda, se fue por la libre. Nuestro reportero, Mauricio Rodríguez, la confrontó y ella, como es clásico en todos estos rojos, evitó responder si Nicaragua es una dictadura comunista, evitó responder si Cuba es una dictadura comunista, evitó responder si Venezuela es una dictadura comunista, porque son muy furiosos y muy rabiosos y botan mucha espuma por la boca. Pero cuando les toca Venezuela, Cuba o Nicaragua, te cambian de tema inmediatamente. Escuchemos. Usted ha ido al extranjero a confirmar que el gobierno ha cometido genocidio. ¿Y qué es una dictadura? ¿Por qué considera que Dina Boluarte y su gobierno son una dictadura? Déjeme hablar. ¿Me va a dejar hablar? Sí, con fuentes. Su fuente que es el Ministerio Público dice presuntos delitos. No lo está confirmando. ¿No cree que están militarizadas estas regiones debido a los actos de vandalismo? ¿Queman aeropuertos? ¿Matan policías quemados? ¿Para usted eso es el legítimo derecho a la protesta que tienen las personas? ¿Y hay 47 también peruanos asesinados por armas de guerra? Pero yo le estoy... Pero respóndame la pregunta. ¿Para usted quemar un aeropuerto...? No, no está bien. En ningún momento hemos dicho que está bien. Pero hay 47 muertos. ¿Eso se va a tener que investigar? ¿Eso está bien? Se va a tener que investigar. ¿Pero está bien para usted? Se va a tener que investigar. ¿Por qué para usted el gobierno de Dina Boluarte es una dictadura? Porque ya lo ha dicho varias fuentes. ¿Pero para usted por qué es una dictadura? ¿Pero el gobierno de Nicaragua hacen lo que usted está diciendo? ¿Voy a pasar como los otros... ¿En Venezuela hay democracia? ...como los presidentes, declararles personas no gratas. ¿En Cuba hay democracia? No voy a opinar sobre gobiernos extranjeros. Estamos en el Perú y aboquémonos a comentar y hablar. Es bastante selectivo de su parte decir que en el Perú cometen esos actos y en países como Nicaragua, al cual usted ha ido. ¿Usted ha ido a Nicaragua? ¿Se ha tomado una foto con Daniel Ortega? ¿Eso es un delito? No, por eso le pregunto. ¿Es una dictadura lo que se vive en Nicaragua? No, no es un delito tomarse una foto con el dictador Daniel Ortega. Pero es una vergüenza y un asco, ¿no? Hay una diferencia. No todo lo que es incorrecto y vergonzoso y nauseabundo está en el Código Penal. Y esta mujercita, con tal de viajar gratis a Europa, con tal de que le paguen su gira y su tour, va por el mundo desprestigiando al Perú diciendo que somos una dictadura y los peruanos estamos esclavizados, bajo la bota de una dictadura terrible, sangrienta, represiva. Y va y se toma fotos cachete con cachete con un miserable asesino como Daniel Ortega. ¿No? Un sujeto que persigue a la Iglesia Católica, que humilla a los sacerdotes, que lo condena a cárcel por opinar contra su gobierno nefasto. Pero eso sí le gusta, ¿no? A la señora Margot Palacios. Sí le gusta Maduro, sí le gusta la dictadura de Cuba, eso sí le gusta. Ahí sí, no hay ningún problema, los derechos humanos están en plena vigencia, todo es una maravilla. ¿No? Pero tiene a Boluarte, sí es una dictadura. ¿Por qué, ah? Bueno, básicamente porque esta señora se ha conseguido, se ha agenciado este rol que nadie le dio, de ser una cónsul del delincuente que está en prisión. Esta es una embajadora de Pedro Castillo, que sigue pensando y sigue soñando que con su viajecito a Europa y su fotito con Ortega, Pedro Castillo va a salir de prisión, pero no mamacita linda. Castillo no va a salir de prisión, así te vayas tú a Júpiter o a Ganímedes. Él va a seguir preso. Entonces, la verdad es que cuando te mandemos, cuando te encomendemos los peruanos que vayas a representarnos, vas, ¿no? Pero nadie te eligió, nadie te nombró, deja de viajar con nuestra plata, pues ya, por lo menos.